Presidente Mejía, Luis Chalate, Rafael Villalona, miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. En el día de hoy, la Federación Dominicana de Badminton está muy orgullosa de tenerlos en esta visita especial a los entrenamientos de la Selección Nacional de Badminton que nos representará en los venideros Juegos Panamericanos Lima 2019. Como ustedes saben, el equipo acaba de regresar de San Diego, California, habiendo hecho un periplo, jugado el evento US Open para tener más experiencia y luego desarrollar una base de entrenamiento con el excampeón mundial de dobles Jalí Jalianto para llegar en óptimas condiciones a este campeonato. Seis representantes de la Nación, Nelson Javier, William Cabrera, César Brito, Bermarí Polanco, Nairobi Jiménez y Clarisa Pie guiados por los entrenadores Miguel Félix y Orlando Cala, tendrán la responsabilidad de representarnos en los Juegos. Hemos tenido ya medalla Panamericana de Bronce en Toronto 2015. De aquí a esa fecha, acá, hemos mantenido medallas en prácticamente cada evento que hemos participado, señor Presidente, miembros de esta comisión. El Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes ha cumplido con nosotros, pues nos ha dado las herramientas necesarias para prepararnos. La moral del equipo está en alto, pues este viaje era de suma importancia para ellos, para mantenerse en el tope. Y ahora con esta visita, pues mucho más orgullosos estamos de quienes nos representan. El Colegio New Horizons ha sido la sede, la base oficial de nuestros entrenamientos y nos ha mantenido el apoyo también para eventos especiales, por lo cual estaremos eternamente agradecidos a la familia Garrido por este apoyo en el desarrollo del badminton. Ahora, quisiéramos dejar los micrófonos a usted, Presidente, pues precisamente para escuchar sus palabras alentadoras. Bueno, hemos venido aquí para compartir con ustedes el entrenamiento. No es lo mismo llegar y solamente estar en la cancha viéndolos ya oficialmente, sino con miembros del Ejecutivo del Comité Olímpico decirle nuestro total respaldo, venirlos a motivar, venirles a ponderar varias tareas que tenemos pendientes allá en Lima, que hace mucho, pero mucho frío. No llevar ropa que no sea, de cualquier manera que los arrope bien, porque ya hay delegaciones y están pasando un frío titiritiro, como dicen ellos. Hace mucho frío y hay que ir bien cubierto con la ropa de uno, más la indumentaria que se le entregó. Cuidando siempre del tema del dopaje, allá hay una coca, un té de coca que no debemos tomar porque en algunos casos tiene sustancia prohibida y eso ha dado en otros lugares. Pero utilizo esa referencia para saber que nadie debe tomar nada, que no sea una prescripción de los médicos y estar siempre previsto. Llevarse de los entrenadores, llevarse de esto. Y nosotros lo que venimos es a motivarlos y a decirles que contamos con ustedes, con su disciplina y siempre andar con la cabeza en alto, como tienen ustedes hoy día en su pecho la bandera dominicana, mucho más cuando estamos fuera para tener buen comportamiento. Nos agrada saber que regresaron bien, sin ningún percance, todo lo contrario de su base de entrenamiento en California y aquí estamos viéndolo para confirmar y comprobar que ustedes están listos para irse para Lima. Así que buena suerte, le deseamos lo mejor y siempre esperamos de Vaminton que sea uno de los deportes que sigue elevando una posición para no tener siempre los mismos en el medallero. Y el verdadero sueño de nosotros es tener el escalamiento para verlo en unas olimpiadas, que sería el debut del Vaminton dominicano en unas olimpiadas, que lo podemos lograr. Y esa es nuestra meta y esperamos de ustedes los mejores. Esto es un antesal aquí en los Panamericanos, hay muchos deportes que clasifican, así que enhorabuena, mantengan su entusiasmo, cualquier derrota que no los amilane y al contrario, que les permita seguir subiendo. Buena suerte. Gracias. 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 producto de parte de nuestros compañeros, miembros del Comité Ejecutivo a los atletas y vamos a acceder los micrófonos al capitán del equipo y cabeza de entrenadores ex y nuevamente esperamos medallista Panamericano Nelson Javier. Bien, buen día. Primero, las gracias al Comité Olímpico por la visita que nos hace, que siempre ha mantenido esa comunicación cercana a todos los deportes, al Ministerio, a la Federación, por el apoyo que nos ha dado y confiado en que nuevamente en estos Panamericanos el badminton va a estar presente. Y de una forma posible más diferente que la anterior. La pasada vez en Toronto pudimos lograr un bronce, siendo el primero en badminton unos panamericanos. En este esperamos un oro. Y quizá dos o tres, porque tenemos más clasificados. Vamos seis. Esperamos seguir confiando en ustedes y ustedes en nosotros para dar lo mejor. Ahora pasamos.